El palo salta a la estilla Sus hechos lo han demostrado Les hablo de Silvanito, lo conozco desde niño Muy buena gente el borrito, nació en Estados Unidos Salió muy fino el pollito Y toma de cualquier vino Como persona lo admiro Tiene un estilo bonito Nunca anda de presumido Es como sus abuelitos Él nunca busca motivos Siempre ha sido calmadito Así es Silvanito Junior Tenía que ser Aguilar Cuando se junta con uno Nunca le pesa gastar Él no distingue a ninguno Si se trata de brindar Y ahora Silvanito Junior Tómenle pues esa cerveza viejo Orgulloso de sus padres Y sus abuelos también Es el orgullo más grande Que todavía estén con él Que Diosito se los guarde Nunca los quiere perder Saludos para sus primos Y sus hermanas también Los conozco desde niños Juntos los mire crecer Siempre les tengo un cariño Buenas personas de 10 Estado de Michoacán Como tienes gente fina Que no saben demostrar Y que su mano te brindan Y que su mano te brindan Allí es el Junior Ni hablar Persona que se le estima Ah, 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 ah